¡Ey! ¿Pero qué onda? ¡Buenos días! ¿Mande? ¿De poquis? Sí, tráetenos. Las puse en la puerta del refrigerador. Estoy preparando ahorita... Sí, mi amor, hazlo. Estoy preparando ahorita un poco de miel de piloncillo y pues en realidad no estoy haciendo miel, nada más lo estoy derritiendo o deshaciendo con agua. Aquí en casa yo tengo agua destilada para tomar, entonces eso es lo que le pongo a esta jarra. Aquí todavía me quedaba un poquito de piloncillo que en días previos yo había deshecho y pues ahora voy a hacer más. Sí, estuve investigando, oigan, y hagan de cuenta que días atrás les platiqué que me había dado cuenta que la miel de maple es una de las azúcares que más calorías tiene. Entonces sí, está muy rica, la verdad, el... ¡Chin! ¡Ay, ya tiren el piso! Este, está muy, muy rico el sabor del miel de maple pero la verdad es que sí contiene muchas calorías. Entonces, lo que estoy haciendo es que busqué un azúcar que... que pues no contenga tanto y la mejor, la... pues la menos refinada y todo eso. ¡Ah! Es que traigo, me puse unos pasadores y miren, aquí se me salen los piquitos y dije, pensé que era un pasador esto pero no, resulta que es mi cabello. Y bueno, dije, voy a investigar y el azúcar en piloncillo. Entonces, eso es lo que he estado utilizando últimamente. Este es el... ¿Qué será? Como cuarto día que lo estoy utilizando. Y vamos bien, vamos bien. Hágan de cuenta que al principio el sabor sí es como que... Pero luego ya... En la puerta del refrigerador. Sammy, creo que traes esos pantalones al revés. Que Samuel se viste y es un loquillo para vestirse. Bueno, les decía que la miel de maple sí al principio sabe pues rara, diferente. Oíme, en la puerta del refrigerador. ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Dígale alguien! ¡Oh, aquí están! ¡Ay, ay, ay! ¡Los hijos! Oigan, otra cosa. Ya empezó como que a cambiar el clima. En días pasados, cuando era tiempo de calorón, no pegaba nada de sol aquí directo a la ventana. Nada. Y como pueden ver, ya están empezando a pegar los rayos. Y me he dado cuenta que en el invierno, antes, aquí en esta área, era como un estilo... ¿Cómo le dicen? Un comedor bien pequeñito. Y aquí, pues, podía uno poner una mesa y todo esto. Y yo lo que hice es que quité lo que estaba y lo hice como a la cena. O sea, para recorrer toda la cocina, para utilizarla toda. Y pues ya saben que últimamente, pues, hasta compramos esos... los estantes y vamos, pues, almacenando comida aquí. Entonces, este... Me acuerdo que cuando recién llegamos, yo había puesto un sillón aquí. Yo abría la ventana esta y nos sentábamos aquí en las mañanas, los niños y yo en el invierno veíamos videos y veíamos para el patio trasero porque se arriman muchas ardillitas y pájaros. Entonces, ya está pegando otra vez el sol. Se me hizo bien curioso. Se me había olvidado eso. Y hoy, cuando salí ahorita, dije, ¡Ah, caray! Ya está pegando el sol otra vez. O sea, que ya está cambiando la temporada. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! Ya la hicimos otro año que no nos acharruscamos, la verdad. Y dice que yo para esa temporada yo no iba a estar aquí. Pura nada, Jovita. Se destartaló. ¡Mmm! Sí, creo que me pasé de miel, la verdad. Bueno, buen provecho si es que van a desayunar, tomarse su café, lo que ustedes vayan a hacer. Ustedes también a veces nada más se toman un café de desayuno. Ahorita también me comí un pedacito de pan. La cabeza del monito que Sammy hizo ayer, eso fue lo que me comí. A ver si ahorita me encuentro algo porque la verdad pues como que no amanecí con mucha hambre, pero sí les quiero decir, anoche antes de irme a dormir me comí dos platos de puro pues caldo del que hicimos David y yo. Tenía tanta hambre y me supo tan delicioso y algo raro. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué guapa, mi reina! ¿Qué pasó? Sí, coger. Ok. Este, ahorita que me acerqué aquí a la cocina, el pato tiene un olor tan fuerte, tan fuerte, de verdad. Cuando me acerqué, ya saben, ese olor como que huele a pollo, pero pollo, 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 no sé cómo explicarles, como ese pollo así a ejercicio, no sé qué onda, porque huele así como que bien fuerte, yo, caray, este, pero pues no es pollo, es pato. Y me dio el olor así, puedo oler la grasita, aunque sí es muy rico, pero creo que ya al día siguiente como que, no, no, yo no quiero probar tus chuletas, pato. Oigan, les quiero platicar algo de mi hermano Noé, que estaba pensando hace ratito, que Noé es un niño, bueno, ahorita ya es un hombre, un adulto, ¿verdad? Pero Noé es tan, pero tan lindo, tan tierno, él no era bien canijo, que yo ya les he platicado, era bien canijo, y yo creo que hasta el día de ahora sigue siendo bien canijo, pero pues es mi hermano y me da mucha risa las cosas que dice o hace, pero me acordé hace rato que Noé siempre ha tenido un corazoncito bien lindo, déjenles platico, yo ya les he platicado que por una temporada nosotros vivimos en Nayarit, ¿verdad? Ok, pues si no sabían, pues ahora ya saben que una temporada vivimos en Nayarit, y Noé tendría que tener unos 14, 15, 16 años, por ahí andaba el Noé, no, yo creo que como unos 14 tendría el Noé, Noé se salía a cazar todas las tardes, todas las tardes, todas las tardes salía el Noé, y luego regresaba con patos, y luego me decía, Lidia, los limpias por favor, y era como, ay, mugre Noé, y bueno, sí, está bien, y me ponía, y ya ponía a huervir, limpiaba el pato, lo limpiaba bien, ok, le quitaba todas las plumas, todo lo de adentro, ya saben, dejaba el pato bien limpiecito, y luego ya Noé, y luego Noé lo agarraba y lo embolsaba, y lo metía al congelador, y luego ya cuando almacenaba como unos 3, 4 patos, no me la van a creer, Noé iba y se los llevaba a una señora que no tenía esposo, la señora vivía con sus hijas, ¿cuántas hijas tenía esta señora? 1, 2, esperen, 1, 2, 3, 3 hijas, creo que tenía 3 hijas la señora, y estaba sola, Noé le llevaba los patos para que comiera, y luego ya decía Noé, porque la señora era como pues muy humilde, muy, no tenía absolutamente nada de dinero, y Noé decía, yo creo que ya si lo acompaña con frijoles, ya les va a saber como más rico, y me estaba acordando de eso hace rato, y dije, Noé es bien lindo, porque, o sea, se preocupaba por ellas, y les llevaba de comer, se salía en sus ratos libres, como un jovencito, a salir a cazar, para darles de comer, y se me hizo como bien lindo, o sea, porque si hubiera sido maldoso, nada más iba y mataba a los patos, y ya, ahí los dejaba tirados, pero no, se los traía a casa, y bueno, ya llegaba y me decía Lidia, los limpias, y yo, ¡ay sí! bien enojada, pero limpia y limpia para todos, y luego le decía, ya no traigas, ya no los voy a limpiar, y al día siguiente llegaba otra vez, Lidia, ¿los limpias? Sí, y si me hizo bien lindo, hace rato nada más pensar en eso, en que, es una persona súper linda, entonces bueno, nada más les quería platicar de eso, sí, ¿verdad? Dijo Dania, Noe, es como Samuel, es como lindo, pero como una bestia a la vez, ¿verdad? No, Noe no es una bestia, Samuel, se pone bien enojón, estoy hablando de Samuel, y él es muy lindo, ah, pero todavía, él va un poco, así como él, pues no, Noe ahorita es bien tranquilo, pero sí, cuando estaba niño, sí se volvió bien loco, y que el Noe dijo que yo lo descalabré, yo no tengo nada que ver, ya me voy, y a comer caldito, vénganse todo mundo, es más verdura, que carne la verdad, pero está tan rico, de verdad, si no han probado este caldito, háganlo, le comenté a David ayer, híjole, la verdad es que nos faltó un arroz, ahí al lado, un arroz al vapor, pero bueno, esto está delicioso, buen provecho, si es que ya están comiendo, o desayunando ustedes también, y como toda buena mamá hispana, haciendo caldos, en el tiempo del calor, es nuestra forma de vengarnos, por todos los trastes sucios, que nos dejan, dice Dani, esa es mi mamá, gracias mi amor, David les anda sirviendo a los niños, me dijo, vete tú a desayunar, siéntate y a comer, gracias mi amor, por si alguien quiere ser Cleopatra, es un disfraz, ahí se pasan, ya están sacando todo lo de disfraces, y todo, no dan chance de respirar, esto está bien chido, de Fortnite, ¿qué es un osito? es como una pijama, vengo buscando los vasos de Starbucks, pero quiero el de vidrio, ah caramba, aloha Hawaii, miren un vaso de Starbucks, hawaiian, vamos a llevar este, qué lindo eso, no tiene la tapa, alguien empezó a forrar, con esta cuerda, por 2.99, yo vengo buscando los de vidrio, me lo voy a encontrar, ya van a ver, van a ver, oh qué padre, creo que alguien los utilizó, como centros de mesa, sigamos, buscándose, ay qué fish feet is, a little something, creo que fuera como para un regalo, no está hoy nuestro vaso, no se preocupen, seguiremos buscando hasta encontrarlo, me gusta venir aquí también, al área de las charolas, porque ya saben que me encanta coleccionar las antiguas, qué es esto, oh qué padre, para colgar, por 3.99, está bien pesado, es cast iron, matanga, dijo la changa, me va a costar 10 dólares, vidrio aquí, yo tengo una de estas, pero la mía está ovalada, ahí tengo una redonda más chica, pero una grande, quién la puede negar, por 40 dólares, dice que esta puede, como trapea, o sea si hay agua tirado, y también recoge, es como una barredora, qué tal vendrá esta máquina, saben que nunca la he visto, déjenme, ahorita voy a investigar, un poquito más de ella, y acá parece que hay una máquina de coser, por 200 dólares, una máquina de brother, mira lo que he encontrado ahorita, mira, es una hielera, me gusta esto, es metal, pero es como una lámina, bien delgadita, está bien grande este espejo, por 20 dólares, está lindo, parece como que está en grave, por dentro, el Samuel encontró, todos los superhéroes, Batman, Hulk, mira Samuel, están todos, vete por aquel lado, dos Spider-Mans, dos Spider-Mans, oh qué padre, están todos, pobrecito, sus manitas no le dan para más, y lo baja uno, y levanta otro, mirenlo, mirenlo, están peleando, están peleando, Sammy, Sammy, deja uno, porque se van a pelear, mira como pelean, sí, más fuerte, yo y Samuel, estamos jugando, a verdad o reto, yo y Samuel, estamos jugando, a verdad o reto, verdad o reto, y el, di, yo reté a Samuel, yo reté a Samuel, a, ahí, no sé, no sé, a esa persona, a ir a una persona, ya le dije yo, David, y qué le dijo, mam, ¿puedo dame esto? ¿puedo poner algo en mi tono? Cuéntales platico, 1.99, dice, este anillo, me hace ver, como que estoy comprometida, nunca había mirado, para moler, pimienta, de esta forma, todo, el mecanismo de fuera, pensaría que es como para café, está muy bonito, vean nada más, estas bototototas, y, si son con escamas reales, ¿será de víbora esto? ¿de qué será? A ver, si es 5B, ¿qué quiere decir eso? Oh, esto está bien raro, sí, David, están muy padres esas, vinimos a la tienda del dólar, y le digo a Dani y a Sammy, este, no te voy a comprar nada, pero en inglés le dije, I'm not going to buy you anything, y Samuel de allá atrás, escúcheme, dice, ¿vas a comprarme lo que sea? You're going to buy me anything, y la otra vez así me pregunta, ¿anything mamá? Ja, 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 me empiezo a reír, es que, sí, o sea, es que entran, y van a querer comprar puros juguetitos, puros y cositas, que al rato son tiradas, hay unas lubretas bien lindas, que bonitos mensajes tienen unos, que ricura, va zapando, Gualín, hoy Samuel dice, mamá, Hulk se está volviendo loco en el pasillo de los dulces, y lo dice, tenemos que sacarlo de aquí, vente Samuel, vámonos, uy, la que no iba a comprar nada, yo hijo, no les voy a comprar nada, y ya miren como andan, ah, una pizza, que padre está ese Dani, y vean como Samuel colgó el Hulk, oh, ya lo sacó, estaba colgado allá en la punta, Dani, ven acá a lo mejor, hay otros, me da risa como va Samuel, va tentando todo, 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 y la Dani también, creo que se muestran los pantalones al revés, ¿verdad? sí, ya le dije, desde hace rata y no me hizo caso, le dije, traes el pantalón al revés, ah, no pasa nada, me dice, ah, bueno, pues, y esto es lo que escogió Dania, ahora yo también quiero agarrar algo, algo para botanear, está lindo, ¿verdad? vamos, cosa que tu papá agarre algo para ya ir, me guiso, me guiso, me guiso, me guiso, acabo de calentar ahorita el caldito, creo que por eso, y estoy asando unos nopales, entonces andar ahí alrededor de la estufa, sí que lo hace uno sudar, y qué creen, ay, 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 de tanto que me acelere del qué creen, ay, me desmayo, no, se me movió el lente de contacto, y por eso como que, me puse como muñeca, ya saben esas muñecas que cierran los ojos, como que parpadean, pero se me quedó el ojo trabado, ya está lista Jovita, perdonen por el grito, pero ya está lista Jovita, le llamó hace rato el mecánico a David, y ya, ya está, dijo que quedó ahorita en la tarde, y que ya la podemos recoger mañana, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, estoy limpiando nuevamente el refrigerador, sacando toda la comida, y cómanse lo más que puedan, y voy a tratar de llevarme la comida que es así como de refrigerador, que tiene que estar fría pues, comida de refrigerador, miren, lo que trata de decir con esto son como tortillas, tortillas de harina, ese tipo de cosas, eso para mí es comida de refrigerador, entonces, ahorita lo que voy a hacer, es la bolsita esa que ven ahí, la llené de pura fruta, porque fuimos a la tienda del dólar, y compramos mucha fruta, y muchas snacks para los niños, y lo que vamos a hacer, es que la voy a sacar, la voy a poner en otra bolsa, y a esa bolsa le voy a poner botellas con agua, con mucho mucho hielo, para que vayan frías, y el resto, pues va a ir ahí la comida adentro, y también tomar el agua, el hielo que vaya saliendo, pues el agua del hielo, y de pronto pues, también que la comida llegue, ojalá que si llegue, y ese tiradero, pues es todo lo que están viendo, un desastre, ¿qué es toda esa ropa David? Mira, me voy a llevar, llevo chaquetas, caquetines, camisas, hay que meter toda en una bolsa, y te iba a decir, ahorita nos metemos a bañar, y ya dejamos, pues toda la casa a través recaudida, si ya, si mi amor, es que los mandé a bañarse, por eso, yo ya me bañé, yo ya me bañé, sí, déjenme desacelerar, ¿cómo? y que siga la recogedera, si ya terminaste de comer, mi amor, sí, ok, y cualquier otra cosa, es que les hice quesadillas con pollo, cualquier otra cosa, que sobre Daniel, no la vamos a llevar, ok, y ahorita, más tarde noche, eso es lo que comen, entonces, buen provecho, si es que ya van a comer ustedes también, ay, 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 y acababa de hacer miel, ya vieron con el piloncillo, a mí, no sé cómo me puedo llevar eso, es que no tengo un vasito como desechable, para poder ponerlo ahí, y la verdad, el otro día, no sé si recuerdan, cuando nos devolvimos para acá, yo me traje un vaso con café, dije, en la mañana, pues yo necesito café, aquí, ok, porque, creo que uno se hace dependiente del café, oigan, y ya saben que también la gente, cuando toma diario, refresco y todo eso, de pronto uno va a, no lo tomas un día, y te duele la cabeza, y eso es lo que me sucede a mí, y me traje un café, y en la mañana siguiente, dije, pues para la mañana siguiente, ya va a estar, pues pura nada, llegó echado a perder, como, no sé si con la movedera del carro, y todo, llegando aquí a la casa, yo lo metí al refrigerador, y conecté el refri, y pues ahí arrancó, verdad, y ya refrescó, pero al día siguiente, cuando lo probé, estaba echado a perder, entonces, les digo, creo que fue la movedera, que trae en el carro, ya saben que también, cuando están moviendo algo, si es un caldo, o algo, pues con caldo, se echa a perder, entonces, pues, adiós miel, ¿o qué le hago? déjenme pensarlo, es que si me gustaría que llegara, ya para mañana, en la mañana, nos van a dar el carro, entonces, llegando y ponerlo en el refri, se me trabó la lengua, vieron, y ahorita también, pues la máquina, desconectar la máquina de hielo, todo, a dejarlo otra vez como estaba, o las barbas de mi tía Petunia, la máquina de hielo, aquí está, la máquina de hielo, así que tiene que ser, ya está, ya está, ya está, ya está,